El club de fútbol femenino Marcando Huellas trabaja todas las noches en la cancha del primero de mayo con la presencia de un número importante de mujeres. Bueno, ese es un club que nació aquí en el barrio primero de mayo, aquí en el nororiente, pues acobijamos toda la comuna 5, es un club que afortunadamente ha crecido con niñas muy pequeñas y ya llevamos unas niñas en proyección, ya llevamos unas niñas proyectadas para la selección Santander, estamos proyectándonos para un torneo nacional ahorita en abril, el primero de abril en Bucaramanga, entonces estamos entrenando fuerte aquí en el barrio primero de mayo. Ellas se preparan desde ya para representar a la ciudad en el departamento y a nivel nacional. Nos preparamos para un torneo nacional, ya que desde hace mucho tiempo Marcando Huellas ha venido trabajando con las manos para llegar tan lejos como lo es este torneo nacional. Pues porque la verdad vi un buen talento en este equipo, vi mucho movimiento, vi grandes compañeras también. Todas estas mujeres con muchos sueños de ser profesional en el fútbol y llegar muy lejos en lo deportivo. Pues la idea es llegar a una profesión, prepararnos lo suficiente para poder debutar con los grandes. Me gustaría estar en la selección Santander, bueno en la selección Colombia y también me gustaría debutar con Atlético Nacional o América. El club Dejando Huellas tiene más de dos años de haber sido fundado.